al fiscal de nuestra ciudad, el doctor Hernán Granda, que está en línea con nosotros. ¿Qué tal, doctor? Buen día. ¿Cómo lo va, Danilo? Buen día. ¿Usted cree que yo me voy a ganar un lugar en el cielo? No sé, te lo estaba escuchando, pero no sé por qué. ¿Cómo? No sé por qué, digo, se habrá ganado el cielo. Pero yo soy bueno, ¿no, doctor? A veces. Cuando habla conmigo por ahí sí, cuando estaba por ahí en off, no sé, qué sé yo, tal vez no. Ah, bueno, pero lo importante es lo que la gente escuche. Sí, obvio, obvio, obvio. Es así. Si hay que votar, sí, yo le doy el lugar en el cielo. Ah, muchas gracias. Discúlpame, fiscal, antes que harán que hablar en serio. ¿Cómo le va? Le habla el chino. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Digo, si Dalino necesita un testigo, yo a usted no lo llevo. Esperemos que no tengan que venir a declarar nada. No, por favor. Bueno, doctor, han pasado algunos días de que se conmemoró el aniversario del asesinato de Lucas Rotella y un pedido que la familia venía exigiendo prácticamente desde que sucedió esta triste historia envuelta en el asesinato del chico, hermanos, un efectivo de la policía. Digo, ¿qué pasaba con la responsabilidad de quienes por entonces manejaban la comisaría de Varadero en lo que ellos creían había existido un encubrimiento? Y finalmente ha llegado el juicio y son tres los que se van a sentar en el banquillo. ¿Esto es así? Sí, así es. La causa se inició el mismo día, le diría, que pasó el hecho de Lucas, porque la inició el doctor Manso en ese momento, que era el fiscal que estaba a cargo de Varadero. Lo recuerdo. Y la inició justamente por lo que él detectó como una tentativa de encubrimiento de lo que había pasado y además una notoria falta de cumplimiento de las directivas que hay que cumplir cuando hay un hecho de Varadero, que es lo básico, preservar el lugar del hecho, convocar a la gente de policía científica para que lo releve, buscar vainas, y todo eso no se hizo hasta que el señor Rotella, ya ilumbrando el estado de Varadero del hijo, exigía la presencia del fiscal. Todo ese lapso que pasó entre las 3 de la mañana, más o menos, que pasó el hecho hasta que el doctor Manso fue avisado, es lo que se imputa concretamente como una actitud del personal que manejaba el sumario en ese momento, pendiente a implantar otra versión de lo que había pasado, por un lado, y por otro lado no haber cumplido con lo que tenían que haber hecho, que era trabajar el lugar específicamente. O sea, estamos ante lo claro de lavar pruebas, digamos, de borrar pruebas. O no hacerlas directamente, porque la planimetría no se hizo. Entonces, el no hacerlas es como hacerlas mal, digamos. Si usted no las hace, las pierde. Entonces, si las pierde, no tiene prueba de cargo en contra del personal policial, y eso es básicamente lo que pasó. Además, hay otro tema, cuando hay un personal policial involucrado en un hecho de violencia, lo que corresponde es darle aviso al fiscal y correrse para el costado para que el fiscal trabaje con otras fuerzas, como la gendarmería o como la que usted lo habrá visto. Entonces, digamos, siempre que hay un policía involucrado, instruye otra fuerza para que no haya parcialidades. Bueno, nada de eso se hizo y eso es parte de lo que nosotros vamos a imputar en el desarrollo del juicio. Y son tres, y efectivamente, como usted dijo, son tres. Las personas que están acusadas no son culpables porque hay que esperar que se haga el juicio, pero son los que estaban básicamente a cargo de la comisaría de verdadero en ese momento. ¿Fransoia como jefe? ¿Fransoia Benavides, que estaba como comisario, y el oficial de servicio, que era Pío, quien labraba técnicamente el sumario en ese momento. Esas son las tres personas que están en calidad de acusadas, desde el primer momento están en esa calidad, y son las personas que vamos a sentar en el banquillo de los acusados el día del juicio. Doctor, ¿cuál es la pena en un juicio de encubrimiento en el caso de encontrarse la responsabilidad o la culpabilidad, mejor dicho? Mire, ninguno de los delitos de imputados tiene previsto en el Código Penal una pena mayor a los seis años, por eso el juicio no es en el tribunal criminal, sino en un juzgado correccional. Igual, nosotros no estamos pensando solamente en la figura del encubrimiento, estamos pensando también en la del incumplimiento, con lo que podemos plantear una pena que sea de encubrimiento efectivo. ¿Cuánto no le puedo decir? Porque eso justamente depende de que hagamos el juicio, de que se vislumbre cuáles fueron las participaciones de cada uno, eso va a surgir de ahí, y de ahí también va a surgir el pedido de penas. Pero bueno, nosotros, por la gravedad de lo que se trató de encubrir, que es lo que creemos nosotros, porque la defensa va a decir justamente que esto no pasó, ¿no? Vamos a estar probablemente más cerca del máximo que del mínimo del delito. Sí, totalmente, teniendo en cuenta el tiempo. Ahora, no caducidad de la causa, digamos. No, la causa de los funcionarios públicos no prescriben, porque está previsto justamente la imprescindibilidad de los delitos cometidos por funcionarios públicos. Más considerando que esto se trata de una cuestión vinculada, una cuestión de lesa humanidad, ya la Corte ha dicho en numerables oportunidades que no hay ningún tipo de posibilidad de prescripción, así que no, no, en ese sentido no hay ningún tipo de inconveniente. La fecha del... Por eso lleva más de seis años la cuestión y estamos ante el juicio. ¿La fecha del juicio es el...? El 23. Yo no tengo bien la agenda presente acá en este momento, porque creo que es el 23 de abril. 23 de abril. ¿En San Nicolás? Sí, en San Nicolás, sí, en el jugado correccional número uno de San Nicolás. ¿Va a ser oral y público o solamente...? ¿O no, doctor? No, no, sí, es oral y público. Todo lo que quiere ir a... Hay restricciones vinculadas al tamaño de la sala en cuanto a la cantidad de personas que pueden presenciarlo, pero sí, es abierto. Bien. Doctor, lo saco de este tema y ya que estamos hablando de la policía, usted sabe que la semana pasada, casualmente el mismo viernes, una mamá denunció aquí que su hijo había sido interceptado en la vía pública por el personal policial, lo acusaban de ser quien le había disparado con una onda a un efectivo de la policía y lo había herido, el chico lo trasladan a la dependencia policial, después aparece golpeado y hasta incluso la familia hoy sospecha de que tiene rastros de hasta perdigonazos en el cuerpo que podrían llegar a aparecerse a postas de gomas. Esto fue el viernes y el lunes nos encontramos con otra historia que tuvo otros drivetes totalmente distintos porque en principio un joven menor de edad acusó que la policía lo había golpeado, con el correr de los días se fue descubriendo que había un hecho detrás de eso, aparecieron algunos testigos. Bueno, sobre ambas causas, digo, ¿qué información nos puede brindar públicamente al respecto? Mire, a ver, primero la primera aclaración que tengo que hacerle es que la Procuración resolvió que en cada ciudad haya un fiscal relacionado a las cuestiones de violencia institucional que son las que tienen que ver con la policía y el fiscal es el doctor Gómez de esas causas. Yo lo estoy suplantando porque está de licencia y las denuncias que usted menciona efectivamente las tomamos acá en la fiscalía e hicimos todo lo que corresponde al protocolo de denuncias de severidad y vejaciones, que es justamente tomar la denuncia, formar una causa, mandar o hacer un oficio para que sean revisados en la asesoría pericial si el informe médico del hospital no es suficiente y el desarrollo de la instrucción la va a llevar el doctor Gómez. Así que yo le voy a pedir que en relación a eso y el avance de las mismas, se las pregunta el doctor Gómez. Nosotros ya hemos avisado también a los organismos que están encargados de efectuar el contralor administrativo como asuntos internos y además a la Comisión de la Memoria que es la que lleva una estadística acerca de estas cuestiones y se van a recepcionar declaraciones testimoniales que tienen que ver con tratar de acreditar lo que puede surgir que se confirme la versión dada por las víctimas de que hubo una golpiza policial o bien lo que puede surgir es que la otra posibilidad es que la versión que ha dado la policía de alguna manera extraoficialmente se confirme y eso lo va a resolver el doctor Gómez. Yo no le puedo adelantar porque justamente forma parte del desarrollo de una investigación que yo no voy a llevar. Así que le voy a pedir que la semana que viene que sea el doctor Gómez esté y tenga un panorama más concreto, él va a sacar las conclusiones de qué es lo que va a hacer con esas causas específicamente. Pero ya declaraciones se han recepcionado al respecto. Sí, sí, sí. Inclusive la parte más importante que es lo que se pierde con el tiempo que es la verificación de las lesiones están acreditadas y lo hicimos inmediatamente tomadas las denuncias y ya tenemos el informe del propio cuerpo médico del Poder Judicial. Nosotros tampoco nos conformamos con la cuestión del médico del hospital o de policía porque por ahí tiene su falencia y los médicos nuestros están capacitados para detectar mecanismos productores que un médico por ahí que está en la guardia en el hospital no está acostumbrado a ver. Sí, sobre todo una de las familias del caso del lunes cuestionó que al hijo no se lo había atendido, no se le había hecho la práctica necesaria en el hospital, como por ejemplo el caso de tomografías o estudios de mayor complejidad para verificar la gravedad de las lesiones. Bueno, eso va a formar parte eventualmente de lo que va a analizar el doctor Gómez. Porque yo no quiero aventurar mi punto de vista en relación a esto porque puede no coincidir con el doctor Gómez, entonces no quiero... y la causa es de él, así que nada. Igual, si la señora cree que hay un incumplimiento por parte de la gente del hospital, en cuanto a la atención que le dieron, lo que corresponde es hacer la denuncia formalmente respecto de eso, así que nosotros estamos abiertos. No podemos estar escuchando 10 radios y leyendo todas las redes sociales para ver qué es lo que la gente dice en esos ámbitos, porque la verdad que si no sería un poco loco estar todo el tiempo en función de eso. Por eso nosotros siempre sostenemos que si hay que hacer una denuncia, el canal lógico y legal para hacerlo es acá la fiscalía, sobre todo contemplando este tipo de cuestiones, no le vamos a pedir que vayan a la policía, obviamente. Pero bueno, formalmente las causas existen, se formaron y están en pleno trámite. Cambiando de tema, el sábado, perdón, a la madrugada, lamentablemente tuvimos otro accidente de tránsito en el que pierde la vida un joven de 18 años. Con respecto a la causa, digo, ¿cuáles son los testimonios que se han recepcionado? ¿Sí se recepcionaron al fin? ¿Y si se pudo establecer de qué manera ocurrió el accidente? Muy preliminarmente se pueden establecer, porque todavía no estaban hechas las pericias accidentológicas respectivas, pero sí tenemos testimonios que hablan de que el chico fallecido iba en una moto en dirección al balneario, y en sentido contrario venían dos motos corriendo una picada, así en estos términos se lo digo, y que la persona que terminó la postra herida, internada en el Pichido Morales, perdió el control del rodado. Uno dice que venía siendo Willy con la rueda, y el otro, que no refiere a esta circunstancia, pero que invadió el carril contrario donde venía este chico Pichido Giro, lo embistió y lo mató. En esos términos nosotros planteamos inicialmente que la figura no era de un accidente de tránsito, sino que era un homicidio doloso, por todo lo eventual, justamente quien participa de una competencia en esta situación no está sufriendo un accidente, sino que asume la posibilidad de matar a alguien y desprecia esa posibilidad, y así se lo planteamos al juez, planteando incluso que tuviera custodia policial en el hospital, no se puede detener a alguien en el estado y le creerá en la que estaba Morales, pero sí le planteamos que tuviera una consigna policial en el hospital. El juez entendió que no era necesario, que no había ningún peligro de los peligros procesales que rigen estas opciones, que es la fuga, obviamente no podía y no iba a poder entorpecer, y que además creía que era necesario acompañar la presencia de la psicología para dar una reacción definitiva acerca de un accidente de tránsito, es decir, un homicidio culposo, o un accionar deliberado o doloso. En eso estamos. Estamos generando, pedimos que venga nuestro ingeniero de San Nicolás, del Poder Judicial, para que vea los rodados, se trabajó al lugar del hecho, se están recibiendo testimoniales, inclusive recibimos a familiares de este chico, también le pedimos que en el marco de, y también aprovecho su medio, en el marco de lo que pueden haber visto se acerquen a la fiscalía, si bien ya tenemos testimonio de lo que pasó, todo lo que sume viene bien, para acreditar lo que pasó, y vamos a seguir la causa, siendo la pericia lo que sigue, es la pericia accidentológica, las pericias de toxicología, también extrajimos sangre de ambos cuerpos, el cuerpo del fallecido, el cuerpo del que está en vida, que es el señor Morales, y nada, vamos a hacer las pericias, y después vamos a sacar conclusiones de lo que pasó, y vamos a requerir, conforme a esas pericias, si es un homicidio culposo o un homicidio doloso, a mí me hace ser culposo, por lo que le acabo de decir. En cuanto al otro chico, ¿se pudo acreditar también si él iba circulando de forma normal, o también participaba en las prácticas de estas picadas, doctor, me refiero al joven que falleció? No, mire, no, no está acreditado que hayan participado, estaba en un lugar donde estaban corriendo picadas, es un dato de la realidad incontrastable, digamos, y estaba en una moto, pero lo que figura en la causa es que él no estaba corriendo una picada, sino que se estaba dirigiendo en el sentido contrario de la picada que se estaba desarrollando. Después, bueno, quedará en el marco de la... Igual, a ver, una cosa es, nosotros lo que tenemos que hacer es imputar los comportamientos de la gente que está imputada, digamos, justamente por eso son imputaciones. A Giro no se le puede imputar nada porque está fallecido. Exacto. Y al que sí se le puede imputar es al señor Morales y eso sí está acreditado que venía corriendo una picada. Después él dirá lo que dirá, no sé, cuando se le dé la palabra en el marco de la indagatoria tendrá la posibilidad de expresarse, pero yo tengo dos testigos que vienen diciendo eso. Doctor, bueno... Sí, sí, dígame. No, 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 era simplemente eso. Y lo último para preguntarle tiene que ver con dos casos que hemos tratado aquí en la radio. Uno de ellos tuvo con la entrega de Saldivia, este hombre que disparó a su mujer con un arma de fuego, que afortunadamente esto no terminó en una tragedia de milagro. Y por otro lado, una causa que también lo tuvo usted medio ahí en cuanto al debate, sobre todo tal vez intencionado de algunos medios, relacionado con un hecho de denuncia de violencia de género, de un sujeto que había sido detenido y luego había sido liberado por parte de la justicia, donde se tejió un poco que había una cuestión de amiguismos entre las fiscalías y las familias damnificadas, etc. A ver, vamos primero por el caso de Saldivia, que Saldivia está preso, está detenido justamente por la gravedad de lo que pasó. Creemos, nosotros desde la fiscalía creemos que fue simplemente una cuestión de una casualidad de no terminar en un infremicidio esta cuestión, porque los disparos no salieron. Saldivia acá vino y declaró, dijo que él no sabe lo que es un arma de fuego, que nunca tuvo, que nunca disparó, pero el juez, evidentemente, sigue preso, así que en esa lógica vamos a sostener nosotros que se haya detenido hasta el día del juicio, concretamente, puede ser que el juez acompañe nuestro pedido o no, y la causa está bastante concluida, inclusive Saldivia, su abogado defensor tuvieron un careo con la familia, con la hija sobre todo, y nosotros nos opusimos, porque entendemos que sería re-victimizar a la víctima, tener que encontrarse a él y ponerse a discutir acá adelante, y eso es más propio del juicio que de una etapa preparatoria como estamos ahora. aquí que Saldivia está detenido y está la figura que tiene imputada y que sigue vigente, es homicidio calificado en grado de tentativa, tiene una pena mínima de 10 años, por ende, nosotros creemos que mientras eso se mantenga va a seguir detenido, así que, nada, eso está relativamente resuelto. El otro caso que usted menciona, primero, primero, la calificación que usted hace de que un medio periodístico dijo esto, yo la verdad que no puedo calificar a esa situación como un medio periodístico, porque la verdad que no hace periodismo, lo que hace es un ejercicio abusivo de cuestiones que tienen que ver con política, básicamente, porque, bueno, todos sabemos cuál es el origen de estas cuestiones y de dónde vienen muchas de las pretensiones que tienen y esa pretensión política de ejercicio relacionado con el periodismo hace que, como en una serie de oportunidades, noticias o notas que nosotros le dábamos a esta persona se usaron con finalidades políticas, yo tomé la decisión de darle más notas a ese pseudo periodista y en esa lógica ese pseudo periodista se enojó con el personal de acá de la fiscalía porque no recibe más, nosotros no lo atendemos más y a partir de cualquier cosa que pase por su conocimiento distorsiona la realidad. En el caso este concreto sí existió una persona prendida que es el hijo de un abogado de acá de Varadero que fue mi secretaria al lugar del hecho a la comisaría en realidad pues estaba prendido lo que se determinó fue que estaba arriba de un techo tratando de ver a su hija eso es lo que él decía y refería y lo que el acta de procedimiento de la policía dice es una persona que no tenía denuncias anteriores de naturaleza penal sí había una intervención del juzgado de paz que había determinado un perímetro pero no había una situación crónica de denuncias repetidas o que nos hicieran pensar en un caso como el de Salivia que por ejemplo usted advertirá la diferencia si una persona esté arriba del techo con una persona que le pega dos tiros entonces en esa lógica lo que nosotros planteamos fue que fuera la fiscal que hablara con esta persona que lo hiciera entrar en razón acerca de que existiera de este tipo de cuestiones técnicamente que existiera de estas cosas y lo que hizo fue lo que hizo mi secretaria habló con esta persona recuperó la libertad porque eso básicamente hay delitos que era violación de domicilio y una violación de un perímetro se aprecia el caso y se aprecia la magnitud de lo que estaba pasando y no ameritaba que quedara detenido y al otro día teóricamente esta persona vuelve a la casa de las víctimas ese mismo día después de recuperar la libertad pero esa situación no se denuncia hasta el día siguiente después pasa toda esta cuestión vinculada a que teóricamente la libertad se otorgó por una cuestión de amiguismo de mi secretaria con el con el padre de ese chico claro con el abogado la libertad la dispuse yo no la dispuse mi secretaria la dispusimos y la dispuse yo vinculada justamente a esta a este marco de que no se trataba de un hecho de extrema gravedad si nosotros hubiéramos sabido inmediatamente que este chico volvió a la casa y que el perímetro hubiéramos podido la detención en forma inmediata pero esta situación no surgió como una denuncia de las propias víctimas sino que surgió al día siguiente cuando la comisaría de la mujer los contacta para ver cómo estaba la situación y ahí se pone de manifiesto esta cuestión y ahí las víctimas manifiestan de que si había habido personal policial inmediatamente y que el personal policial le dijo esto el chico estaba en libertad porque era amigo de la fiscal de la secretaria con el padre del chico la verdad que más que nada me parece y la policía no alabra ningún acta de esa participación en el lugar todo es muy extraño todo muy raro todo muy vinculado a lo primero que yo le dije entonces nosotros lo que hicimos frente a la presencia o al conocimiento de esta segunda presencia del hijo del abogado en la casa de esa persona fue pedirle la detención si eventualmente uno le da la libertad para que justamente para ponerlo a derecho y no lo cumple lo que se hace es hacer efectivo el apercibimiento que se le hizo en la comisaría y quedó detenido en este momento creo que estaba no sé si le recuperó la libertad o estaba en esa situación pero con obligaciones específicas por parte del juez penal de no hacer ningún tipo de perturbación y acá yo sé déjenme separar las cuestiones de las víctimas del que maneja el medio esta situación porque son cosas diferentes las víctimas tienen todo el derecho de plantear lo que ellos crean y su punto de vista lo del conductor del medio es claramente una intencionalidad política está dirigida a socavar la imagen de la fiscalía frente a la sociedad y esa una campaña una lucha una guerra que él desarrolla diariamente todo el tiempo tratando de yo ya sinceramente no lo escucho más ni lo leo tampoco así que todo lo que pasa por esa radio es una parte de lo que por ahí alguien me comenta pero yo la verdad que no lo tengo ni en cuenta porque no lo considero un periodista como si lo considero a ustedes y al resto de los medios de acá de Varadero pero a esa parte no porque yo panfleto político no leo así que nada en eso estamos Doctor le mando un abrazo le agradezco mucho la gentileza de habernos atendido no por favor hasta luego gracias el doctor Hernán Granda el fiscal de nuestra ciudad hablando con nosotros clarito como el agua 11.42 minutos